estamos aquí en la huerta en la terraza muy abandonada por otros cultivos pero vamos a aprovechar para mostrar qué pasa con un clima cálido y seco en el tomate que suele ser muy común y eso se nos puede ir al cannabis se necesita ver la tela ahí está eso es un tipo de ácaro tenemos que pensar en una acaricida de triple acción por los tres estallidos que tiene una aplicación de tres por tres cada tres días una aplicación tres veces por su ciclo reproductivo vemos que ese tipo de plaga también conquistó las berenjenas y son comúnmente llamados trips en el caso del tomate microácaros y la vid y es muy buena para combatir la capsaicina que se obtiene el pimiento como también el mamboretaba o jabón potásico nym y diatomea pero depende en este caso necesitaremos algo intenso